Amigos de la Agenda Política del Día, hoy tenemos una importante entrevista. Vamos a conversar con el Dr. Jorge Luis Cáceres Neira. Él es abogado, ha estudiado Derecho en la Universidad de la Católica, además ha ejercido el cargo de Superintendente en Zonafil, igualmente es profesor de la Academia de la Magistratura, vocal suplente del Consejo de Minería. Además, tiene a su cargo CC y asociaciones firma legal, especializado en temas laborales y regulación minera. Con él vamos a conversar temas de palpitante actualidad laboral, pero además también del aspecto minero en Ancas. Dr. Jorge Luis Cáceres Neira, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación y con el mayor gusto conversar sobre los temas regulatorios mineros y en regulación laboral. Bueno, qué novedades. ¿Cómo cree usted que las empresas mineras le prestan interés a la seguridad a los trabajadores? Yo creo que hay dos temas de fondo que hay que tener en cuenta. La actividad minera es una actividad de riesgo y fundamentalmente hay un deber, tanto de la empresa de prevenir el riesgo, pero tanto más importante del trabajador de proteger su vida. Acá el tema central creemos, desde la experiencia que hemos tenido en Zonafil, que es un trabajo conjunto de los empleadores y de los trabajadores. Pero tomemos una nota central. Lo más importante es proteger el puesto de trabajo de los trabajadores que haga una labor segura y cumpliendo los estándares que la propia empresa minera diseña. ¿Y cómo las empresas mineras pueden proteger mejor a sus trabajadores y darles sus márgenes de seguridad? Los dos temas centrales. La primera cuestión, trabajo seguro. Fundamentalmente en la minería el trabajo debe ser seguro. Esto es, el trabajador debe conocer el riesgo del puesto de trabajo. Fundamentalmente acá el tema central es un buen sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y tener un buen servicio de seguridad y salud en el trabajo. Acuérdense que en minería el primer error puede ser el último. Y acá le digo a los trabajadores, hay que tomar en serio la labor, porque es una labor de riesgo y el trabajador debe estar 100% capacitado y es un deber de él y eventualmente siempre exigírselo al empleador. ¿Siente usted que la regulación laboral va en ese sentido a beneficiar realmente a los trabajadores? Yo creo que hay dos cosas fundamentales. La regulación laboral básicamente es el mínimo que debe cumplir un empleador. Fundamentalmente a dos niveles. El nivel salarial y el nivel de protección del trabajador frente al riesgo laboral. ¿Qué debemos hacer? La formalización del mercado laboral. No puede ser posible que más del 50% del mercado laboral en esta fecha sea informal. Y la minería tiene un tema central. La minería responsable es aquella que tiene a sus trabajadores dentro de los contratos de trabajo. Nos preocupa la minoría informal, la minoría ilegal, donde el trabajador básicamente es como si fuera un pequeño contratista. Él asume todo el riesgo, no tiene seguro complementario de trabajo de riesgo. No tiene ni las mínimas condiciones para poder entrar al socavón. Acá lo fundamental es que la propia sociedad fomente y proteja a la minería responsable. La pequeña minería también es minería responsable. Lo que debemos estar todos de acuerdo es abolir cualquier práctica de minería ilegal. Porque ¿saben qué? Eso es el principal que va a estar desprotegido. El trabajador. Le doy un dato. Históricamente los accidentes mortales en Perú pasan de 35 a 50 trabajadores muertos. Eso está en la minería formal. Preguntémonos todos. ¿Cuánto de la minería ilegal está fuera de estadística? Y esa es la preocupación que debemos tener todos en este país y principalmente en Ancash. Dramático y realmente importante a la vez tomar en cuenta estas recomendaciones. ¿Y considera usted que la actividad minera es sostenible, es compatible el desarrollo de la actividad minera con la prevención de los riesgos laborales, la protección a los derechos de los trabajadores? Fundamental. Básicamente la actividad minera, ¿qué nos da? Les doy un ejemplo bien interesante. De cada 100 dólares que invierte la minería, 35 a 40 dólares van al Estado peruano en impuestos. Un porcentaje de ese monto que va al Estado va también al trabajador formal. Esto es, la minería da gran capacidad para que si yo tengo 10 trabajadores formales, yo tengo 100 trabajadores alrededor que se nutren de la minería. Punto uno. Punto dos. Acá el tema central. Básicamente, el trabajador minero, como la zona de Ancash, es históricamente un trabajador que ama la minería. Tenemos que darle las herramientas de minería formal. O sea, si no construimos más PPMs formales, ¿a dónde va a ir nuestro trabajador minero? Va a ir a la minería ilegal. O sea, va a ir hacia la muerte. O se muere en una hemoconiosis de 15 a 20 años, o se muere en un accidente de trabajo. Yo creo que la clave fundamental es promover y proteger la pequeña minería responsable. Y ese es el trabajo que debemos realizar todos conjuntos, no solo en Ancash. Estoy hablando de la libertad, Nazca, Ica. Acu, dime. Pasamos al tema de los conflictos sociolaborales, asociados al cierre incluso de las empresas mineras que han abandonado sus operaciones. Es el caso, por ejemplo, de Quirubilca, que declarándose en quiebra, ha despedido a trabajadores en el año 2018. ¿Y se considera que este tipo de uso de regulación laboral afecta la percepción de ciudadanos con respecto a las normas aprobadas por el Estado? Dos temas fundamentales. Lo de Quirubilca no tiene nombre. Ese tema de Quirubilca, todo lo que estamos vinculados al tema del regulatorio laboral y minero, se veía venir. Primera cuestión importante. ¿Quién es el principal perjudicado del tema de Quirubilca? Los trabajadores. Los trabajadores fueron engañados. El cierre de minas, es decir, cierro la puerta, apago la luz, le pongo un candado. ¿Saben quién se está haciendo responsable de todas las obligaciones ambientales? El Estado peruano. Cada sol que usted paga impuestos, yo pago impuestos, se va a ir en que el Ministerio de Energía y Minas en este momento tenga que destinar dinero para poder, de alguna manera, hacer posible el cierre de esa mina. Todas las relaveras que están en las zonas altas de la libertad tienen que ser financiadas por el Estado. Es un error, principalmente del Estado, de las agencias de gobierno ambientales y mineras, de haber permitido eso. Pero lo más importante, haber dejado sin trabajo, sin poder dignificar su vida y proteger a su familia, a más de 500 a 1.000 trabajadores en la zona de la libertad. Eso es gravísimo. Ahora, hablando de esos temas, aquí cercanamente también en Ancas, acaba de ordenarse el cese de operaciones de la Corporación Minera, toma la mano, por el no pago de vigencia, de acuerdo al derecho. ¿Es razonable que una omisión del pago de una tasa administrativa también ponga en riesgo el derecho laboral? Acá hay dos temas fundamentales. Lo que debe proteger siempre la ley es el trabajo, es decir, el empleo, que el trabajador siga laborando. Tú tienes dos supuestos totalmente diferentes. Que el emprendedor quiera cerrar, y eso debemos protegerlo, como pasa en Quirubilca, o que el Estado os diga, en una decisión, probablemente más allá de lo discrecional, que cierre la mina. Mira los efectos dañinos que ocasiona eso sobre los trabajadores. Y no solo sobre los trabajadores, sino sobre todo la actividad económica alrededor de una mina. Eso tiene que ser revisado. Yo creo que fundamentalmente las agencias de gobierno tienen que tener una postura totalmente arreglada a ley. Lo discrecional que pueda quedar arbitrario, lo único que nos queda es ir al Poder Judicial. Y que el Poder Judicial revise esas decisiones desde dos miradas. Desde la mirada de protección de los derechos de los trabajadores, de las familias de los trabajadores, y el entorno económico de lo que sea alrededor. Y en segundo lugar, si realmente una cuestión administrativa merece ese tipo de sanción. Porque bajo esa regla, básicamente, yo puedo cerrar cualquier cosa. Y en ese marco, ¿cumple con las reglas constitucionales una medida cautelar obtenida dentro de este proceso de amparo, propuesto por los trabajadores, aun cuando ello podría cambiar la situación jurídica de la empresa, respecto a su derecho minero extinguido en virtud del incumplimiento de esta obligación administrativa? Mira, sin meternos a la decisión judicial o al expediente de juicio, te puedo decir dos cosas. Primera cuestión. Los derechos de los trabajadores tienen la posibilidad de ser protegidos a través de medidas temporales. La decisión de cerrar un centro minero es una decisión grave, muy grave, que genera efectos queridos y no queridos, sea por el Estado o sea por el empleador. Mi posición. Yo no cerraría ningún centro minero hasta que tenga la absoluta rigurosidad de que lo que estoy haciendo está arreglado a derecho. Si estoy en la duda, yo no lo cierro. Espero el proceso judicial para ver cuál de los argumentos es favorable o no. Solo te puedo decir dos cosas. Acá hay trabajadores en juego, hay familias en juego. No hay una violación de derechos ambientales, no hay una violación de derechos a la salud. Si tú metes que esto es un tema pecuniario, ¿qué se discuta administrativamente del tema pecuniario? Porque mira, si no vamos a llegar al extremo, tengo temas como Quirubilca, que estás abandonando gente, que estás teniendo problemas ambientales y tengo problemas como acá. ¿Qué? ¿Le voy a aplicar la misma regla a los dos? O sea que tener un poco, diríamos, de justa equidad en las decisiones que toma el Estado y las agencias de gobierno. La regulación de la seguridad minera debe cambiar a medida que cambia también la tecnología en el sector minero. Y en todo caso, ¿qué le depara a la pequeña minería que este aspecto no cuenta con los recursos para mecanizar estas actividades y tampoco para lograr los estándares que tiene la gran minería? Muy buena pregunta. Yo creo que, te agradezco muchísimo esta pregunta porque en los años que estoy en el sector, ningún periodista me ha preguntado eso. Ahí hay dos temas de fondo. Mira, el sistema de seguridad y salud en el trabajo en el Perú está diseñado por empresa. Esto es, cada empresa se encarga de su regulación. Me dejo entender el concepto. Yo como hago dos pasos hacia atrás. ¿Sabes lo que deberíamos decir? Hacer un modelo de clúster. Es decir, varias empresas se unen para cumplir conjuntamente los requisitos. Y el Estado te mida no por una empresa, sino por el grupo de empresas. Hacer una asociativa. Exactamente. Te doy un ejemplo que es bien práctico. Un edificio. Un edificio comparte los mismos riesgos. Yo no voy a pedirle que tenga cada tiendita un servicio de seguridad. Le pido a todos que tengan un mismo servicio de seguridad. La pequeña minería, que esté en las mismas condiciones, debería apostar por esa figura. ¿Qué significa esto? Y hemos estado conjuntamente en el Consejo Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo. Y en el tiempo que estuve, el superintendente lo estaba proponiendo. Trabajemos modelos diferenciados. Si en realidad quiero promover la pequeña minería que genera bienestar a las familias de Ancash y las familias de todo el Perú, ¿cuál es nuestra apuesta? Es compartir los riesgos, compartir la inversión y realmente construir un sistema conjunto. Y hay una tarea pendiente, una tarea del Estado, pero no tanto del Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Salud, de dar básicamente asistencia técnica. Mira, la seguridad es un altar que es altamente costoso. Esto nos abre, pues, indudablemente, una polémica sobre la formalización de los distintos sectores de la actividad laboral. ¿De qué manera garantiza el cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo? Yo creo que ahí hay dos temas de fondo. Mira, la fiscalización comienza por casa. ¿Sabe por quién debe comenzar? Por el trabajador. Hay un pequeño articulito, que me parece que es el artículo 40 de la antigua norma, que es una cosa bien sencilla. Si tú sientes que hay un riesgo, y es un riesgo grave e inminente, tú te puedes retirar del puesto de trabajo. ¿Quién es el primero que tiene que cuidarse? El trabajador. El trabajador debe decir no. Así como en el caso de la agresión física, no, no lo voy a hacer. Y la segunda cuestión importantísima del tema es persuadir a los titulares mineros. Acá es un trabajo básicamente de persuasión. Miren, les doy una cosa chiquitita. La mayoría de accidentes de trabajo son por actos subestándar. Esto es conductas atribuibles al trabajador. ¿Dónde está nuestro deber? Capacitarlo. Capacitarlo, porque como les decía, en minería el primer error puede ser el último. Finalmente, con toda la experiencia, algunas ideas, tal vez sugerencias en este marco para mejorar la sustentabilidad de la minería aquí en Huaraz. Yo creo que hay dos temas fundamentales. Diálogo. Tan simple como eso. Básicamente, la minería es un foco de desarrollo en la región de Ancash. Y puede ser una minería sustentable como pasa en Canadá. O sea, en Canadá tienes parques nacionales junto a proyectos mineros. Y nadie se hace problemas. Además, acá en realidad lo que debemos buscar es que entiendan todos que la minería da generación de riqueza para todos. No hay ninguna actividad de que cada 100 soles 40 entre en el Estado. Acá debemos exigir al Estado, al gobierno central, al gobierno local, al gobierno regional, que esa inversión que llega se reparte entre todos. Y sí, fundamentalmente, una gran participación de los trabajadores. Bien, estamos culminando de esta manera esta entrevista. Le agradezco por esta deferencia que ha tenido con nosotros. Algo final que considerar a todos nuestros televidentes. Primero, agradecerles por la bienvenida acá a la ciudad de Huaraz. Una ciudad bellísima. Espero estar otra vez con ustedes. Y sí es importante, y les agradezco la entrevista, comenzar a construir una reflexión conjunta aquí en Huaraz. Miren la cosa. La minería es en Huaraz, no en Lima. La reflexión y básicamente el trabajo técnico debe ser aquí en Huaraz. Y estaría encantado de volver a estar con ustedes. Muchas gracias.